Hola chicas, bienvenidas a My Record Corner, ¿cómo están? Hello. Bueno, pues el día de hoy les tengo un look rápido para la playa. Esto es así para ahorita que ya viene la temporada, el solecito, vacaciones y todo eso. Y ya en muchos lugares está haciendo mucho, mucho calor. Así que me van a estar escribiendo algo práctico y todo eso para poder estar en la playa. Ya sea que si se van a meter o si van a estar en la alberca o en la piscina. Ya ustedes pueden decidir para qué lo utilizan, pero es un look súper práctico y súper rápido que las va a hacer lucir súper, súper bonitas. Así que espero que disfruten de este look. Y sí está inspirado en el video de Jennifer Lopez, el de I'm into you de nuevo. Me fascinó, trae su cabello mojado en todo eso. Es algo muy similar, no muy parecido. Así que espero que lo disfruten, porque esta es mi semana de Jennifer Lopez. Ok, entonces vamos a empezar. Chicas, empezamos con este look bien sencillo para la playa. Les recuerdo, este es un look que pueden usar para la noche, para esa ocasión ya especial. Si lo quieren usar para la playa también, les va a aguantar así como les estoy diciendo, ok. Y si quieren probar antes para irse a su casa, les recomiendo que se metan a bañar a la ducha con su maquillaje para ver qué tal les aguanta. Así ya sabes que son las cositas que debes de cambiarle, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Si eres de esas chicas que no les duran las sombras en crema, porque hay algunas que no les duran, que se les caen, te recomiendo una para base sombras. Ahora les voy a presentar esta que es Shadowworks de Costos Sense. Entonces, tiene un brillo bien bonito, entonces por eso dije, ay, pues voy a usarla porque hasta la puedes usar solita y este, te da como que una luz natural. Hasta la puedes usar de iluminador, ¿eh? De veras que está así de bonita está. Y es para todas las, el color de pieles. Miren así que, qué padre brillo. Entonces ya después de esto puedes empezar a aplicar tus sombras, ¿no? También, como ven, tal vez me vayan un poquito raras, no traigo la ceja ahora pintada. Esta es mi ceja, mi ceja natural. Una de las cosas que puedes usar es algo para las cejas, para mantenerlas en su lugar y que no se vayan. Entonces lo único que tienes que hacer, yo estoy usando este de NYX, es un Eyebrow Shaper, un moldeador de cejas. Es una cera en lápiz. Entonces lo que haces es aplicártela y nada más va siguiendo la forma de tus cejas. Y entonces ya que después la aplicas con el dedo, simplemente le pasas para que ahora sí mantenerla en su lugar y vas a sentirlas así como que un poquito más rígidas. Entonces ahora sí, no se van a mover por nada en el mundo. Y pues esta cera, cuando tú te metes al agua, pues va a repelar el agua, ¿no? Entonces está bastante cool. Ahora sí, ya estamos listos para empezar a trabajar en nuestro maquillaje. Tengo aquí dos sombras en crema, estos son los de MAC Fluidline, que son de mis sombras favoritas o delineadores favoritas, que es como más, las ven que las saco, ¿no? Pero la ventaja de estos es que también las puedes usar de sombras. Entonces yo voy a tomar el Big Down, que es el café, y después tengo aquí el Rich Ground, que es uno en cobre. Está muy bonito también. Entonces voy a hacer una combinación de los dos. Incluso también puedes usar nada más este look con el café y con el dedo. Así es, con el dedo voy a empezar a aplicarla. Entonces nada más aseguras de que, pues, quede aplicada completamente, toda parejita. Puedes usar tu pincel, el 242 si quieres, de MAC o cualquiera que te permita aplicar sombras como el de corrector, ojeras también. Y entonces ya nada más te estás asegurando que quede bien difuminado. Y después con mi otro dedo que no tiene, este, le estoy quitando el exceso para hacerlo perder. Después les recuerdo, después de la cuenca, no debemos de aplicar tanto color, ya nada más no debemos de difuminar. Entonces ya que lo tienes de los dos lados, ya aplicaste el café, quedó súper bien difuminado. Ahora vamos a utilizar el Rich Crown, que es el cobre, para darle así como que más dinámico a hacer el look. Y vamos igual a tomar así con el dedo y vamos a aplicarlo. Ok, entonces así ya lo apliqué por todo el párpado, quedó, entonces se ve ese cobrecito así perdido en el café. Lo mismo del otro lado. Ok, esto también lo puedes hacer con un dorado. Incluso puedes usar las sombras de Benefit, de las de Make Up For Ever, que también son buenísimas. Este, las de Shiseido también son muy buenas, que son, este, con estas de MAC son de las mejorcitas que hay. Entonces la cosa es más que nada que se te quede. Si hay una sombra que a ti se te queda, que no se te mueva por nada en el mundo, este, pues adelante, ¿no? Pero si sombras en polvo no, no les recomiendo. Entonces ya que tenemos esto, vamos a aplicar el, el rímel. Entonces listamos la pestaña. Y obviamente pues tu rímel tiene que ser contra el agua. Voy a presentarles, bueno, este ya se los he sacado, este es el de Shiseido, el de la Make Up, este, es contra el agua, no se cae con nada en el mundo, hasta batallas para quitártelo, entonces eso es bueno, ¿no? Bueno, entonces este es el que vamos a usar. Incluso si quieres tú aplicar abajo, también puedes aplicar algo, algo de color. A veces ya esto con, con, con el dedo se vuelve un poquito complicado. Entonces puedes agarrar este, uno de tus, de tus pinceles, como les digo, nada más uno para, para aplicar color. Y podemos, este, poner aquí en la parte de abajo. Y a ver, depende de ti, prebase o no prebase, puedes poner, si necesitas prebase, lo puedes poner aquí abajo. Y ya, primero y después pones este, ¿no? Así como siempre les enseño en los videos. Y lo estoy poniendo así a tres, a tres cuartos. Si tienes ojo grande lo puedes hacer completo para que se te dé un ojo más pequeño si es de tu gusto. Entonces ya que tenemos eso, ahora sí aplicamos el rímel. Y acabando esto vamos con nuestro rubor. Yo voy a usar el rubor Peony, es de MAC, que es este que está aquí y es en crema. Entonces, este, lo voy a tomar así con mi dedo. Me he estado limpiando mis, mis dedos con, con una servilleta que tengo acá abajo. Entonces, lo aplico aquí en la mejilla, abajito, abajito así del pómulo para dejar iluminar esta área. Ahora mismo del otro lado. Y si quieren que su rubor les dure más, pueden aplicar un, este, un rubor en polvo encima, así del mismo tono, ¿no? Pero, este, o muy similar. Y así, este, puede hacer que, que te dure más durante el día. Entonces, este es un color medio coral. ¿Entiendes? Es rosadito. Miren, ya como le va dando así como que más vida, ¿no? A mi rostro. Y ya después vamos a terminar con el, con el labial. Y con el labial estoy peleándome entre dos. Tengo este, este es un español, este es de Deli Plus. Me lo mandaron hace, creo que fue el verano pasado. Está bien bonito, tiene unos brillitos, es, es el rosa número 6, eh, color súper luminoso, enriquecido con vitamina E, ¿ok? Entonces, este es, no trae así como que otro, otro nombre, pero aquí les va. Está muy bonito y este es un tono más coral. Y después también tengo el de Mary Kay, que este ya es un gloss, el Pink Diamonds. Estos dos son súper bonitos. Este más que nada es porque tiene esos, ese glitter, ¿no? Como dicen allá, esa brillantina. Este no, estos no los tenemos en, en México ni en Estados Unidos, ¿ok, chicas? Este, este sí nada más está ahí en España o en cualquier lado donde vengan, vendan Deli Plus, porque esa es la marca, ¿no? Pero, este, miren qué padre se ve. Entonces, es un look bien sencillito, que nada más es así como que le estás dando un toquecito a los, a los ojos y ya, y con los labios, o sea, pues ya te ves más, más arregladita. Es algo que no quieres así, que se vea súper cargado, ¿no? Y si no, puedes usar el de Mary Kay, que este sí es un rosa rosa. Y pues me lo voy a poner encima. La cosa es, te puedes poner este, tengo uno de NARS también, que uso, que es un, pero este es un crayón, eh, eh, rosa, como hot pink, así bien intenso. Y me gusta poner gloss también en eso, si lo quieres hacer un poquito también más atradidón. Estos sí son más tan súcidos y tienen, tienen colorcito. Entonces, pues sí, este es el look final para salir como tú quieras. Si quieres, te imaginas caminando en la playa o si estás en ese, en esa fiestecita o lo que sea, este es un look rápido y que te va a durar también en el agua para esas, este, esas vacaciones que estás tomando. Así que espero que les haya gustado este video y nos estamos viendo pronto, chicas. Un beso. Bye. Bye.